Dime, Ben, ¿encontraste algo divertido que hacer? Sí, Benji, dinos qué hiciste, en especial al abuelo Mac. Sí, tengo algo que decir. ¡Pues espantapájaros trató de comerme! Voló por los aires y casi me atrapó antes de que Penny apareciera. Pero aquí no hay espantapájaros, ahora siéntate clavar el diente a la cena. ¿No hay un espantapájaros? Entonces, ¿qué me persillo? Es probable que la culpa rompe reglas. Ajá, sí, los veré después. Pero, ¿la cena? No, y esto no es justo. Soy la persona más honesta que conozco. Bueno, si no me creen, tengo que darles pruebas. ¡Caba dice! ¿Hacen un concurso de aullidos? Vaya, ya estoy al borde de un ataque. Maíz, en todos lados. Muy bien, sal de ahí. ¿Piensas que un héroe como yo está asustado de un espantapájaros? ¡Te tengo! ¡Vas a caer, espantapájaros! ¡Aquí voy! Espero no ver más maíz después de este viaje. ¡No te atrevas! ¡Suficiente! ¡Terminaré con esto! Y obvio, se me acabó el tiempo. ¡Por favor, no vuelvas! ¡Por favor, no vuelvas! ¿No aprendiste tu lección, Ben? ¿Tenny? Te dije que te quedaras lejos del sembradío. No es mi culpa. Estaba persiguiendo al espantapájaros. Dime que lo viste, por favor. ¡No! Lo único que veo es un violador de reglas. ¡Solo mira este lugar, Ben! Tienes que decirle al abuelo Mac lo que le hiciste a su maíz mañana. ¡Tenny apareció justo cuando el espantapájaros desapareció! Entiendo. Sé que te gusta divertirte, Benji. Pero las reglas son para mantenerte a salvo, como a todos los demás. Tienes que escuchar. ¡Ay! Casi me mareo por pensar. Para la próxima me relajo. ¡Solo diré! ¡Buenos días, Ben! ¿Cómo dormiste anoche? Si es que pudo dormir. ¿No hay algo que quieres decirle al abuelo Mac? ¡Ah! ¿Habla sobre el espantapájaros, Penny? El maíz está metiéndose en tu cabeza. Ahora digo que mastiques. Ben, ¿estás bien? Ni siquiera has tocado tu comida. Ben, creo que Penny es el espantapájaros. Te estás bromeando, ¿verdad? Ben, es en serio. Hay algo extraño aquí y debo decirte que sospecho que Penny está involucrada. Recuerda mis palabras. Ok, Ben, no tengo nada que hacer. Penny aparece siempre que hago algo, así que voy a hacer lo que siempre hago. Ay, olvídalo. Guau, ¿cuándo tuvo tiempo Penny para hacer esto? No, Benji. No pensabas cruzar el alambre de púas, ¿verdad? Ay, ya deja de actuar. ¿Ahora de qué estás hablando? Sé que eres el espantapájaros. Benji, ¿aún sigues con esa historia absurda? Te lo dije, no tenemos un espantapájaro. Eso es exacto lo que diría una persona espantapájaros. Oh, Ben, algo está volando. Ahora no, Gwen, que así gano. Por última vez, no hay un... ¡Ayúdenme! Ben, se está llevando a Penny. No voy a caer en sus trucos de nuevo. ¡En serio, ayúdenme! Ok, tal vez no sea un truco. Vámonos, necesitamos encontrar a Penny rápido. Ese espantapájaro solo causa problemas. Penny, ¿dónde estás? Penny, Penny, ¿dónde estás? No puedo ver nada con este maíz estorbando. Y no me hagas hablar sobre ese grasnido espantapájaros tonto. ¡Ya se acabó! Espera, ¿es Vapor Smythe? ¡Benji! ¡El mocoso tenison! ¿Vienes a arruinar mis planes otra vez? ¿Vapor Smythe está aquí? Eso explica... Bueno, de hecho, eso no explica nada. Sí, la niña tiene razón. Verán, esta granja era mi paraíso libre de tecnología antes de que esta familia me lo quitara por una hipoteca. Pero recuperarla fue tan sencillo como reclutar a un viejo amigo mío. ¿A listo, pueblo?